Ese es el sonido que me grabó en todo el video, pero como me depilé las cejas y bueno, pasaron diferentes cosas, no puedo volver a grabar este video, entonces va a ser en voz en off, por favor no se vayan y espero que no les moleste esto, pero pues necesito subir este video porque me esmeré mucho para hacerlo, entonces vamos a seguir ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les voy a enseñar es hacer esta mirada súper felina, gatuna, así como lo que está súper de moda, que se ponen como esos hilos tensores, les levantan el ojo, la ceja, de todo, y pues esto es como mucho más económico porque es a partir del maquillaje y no desde pues un tratamiento estético, Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero quiero que vean esa grandísima diferencia entre mis ojos, uno ya con todas estas técnicas y otro sin absolutamente nada de maquillaje. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es depilar las cejas, usualmente las cejas tienen una forma, bueno, depende mucho de ti, pero mis cejas tienen una forma como de arquito, como un poquito línea, corta y baja, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es depilar la parte de arriba, como esa montañita que se hace, intentando dejarlas un poco rectas hasta donde tu ceja pueda dar. Ojo, no podemos abusar del depilador, tenemos que mantener nuestra ceja, pero dándole una forma un poco más recta, tampoco les digo que le quiten toda la punta, si es como la mía, que es hacia abajo, sino que intentemos moldearla un poco. Y si la van a dejar recta, o sea, si la ceja de ustedes es lo suficientemente ancha como para dejarla recta, les recomiendo que sea hacia arriba, no recta horizontal, sino recta, un poquito inclinado hacia arriba, que es lo que nos da como esa mirada más felina. En este caso ya estaré utilizando la pomada, que para mí es como lo mejor para pintar las cejas, pero si tú tienes lápiz, puedes utilizar tu lápiz. Aquí les estoy haciendo una comparación y es que para mayor precisión pueden utilizar una brocha de ángulo que sea más finita, yo utilizaba esta anterior, pero no me daba la precisión que yo quería. Y lo que vamos a hacer es de la mitad hacer una línea como hacia arriba, no siguiendo el arco, sino rellenando esa parte medio calvita que tenemos, o bueno, que mi ceja tiene. Y esto nos va a dar como esa inclinación, después con lo que nos sobra hacemos arriba y empezamos a rellenar en el centro, recuerden sin intentar hacer curvitas, sino mantener la dirección. Después cepillamos para que esos bordes se vayan, los bordes feitos, y cogemos lo que sobra en la brocha para pintar la parte del centro y que se vea más natural. Igual yo tengo todo un video de cómo pintar bien las cejas para que no les queden así como dos líneas. Yo voy a estar tomando esta paleta que es de Lebel, que es precisamente para las cejas, y tomo el tono más clarito porque lo que queremos hacer aquí no es como oscurecer más, sino sellar esa pomada. Esto nos va a hacer que la ceja literalmente nos dure hasta la noche, hasta que tú cojas un desmaquillante y te la limpies, ni siquiera bañándote o yendo a la piscina se te cae fácilmente. Entonces este es un truquito que te doy para que la ceja dure más, y pues va a ser como para llenar también un poco esos calvitos que la pomada como tal no va a poder llenar por sí sola. Ya terminamos con las cejas, entonces ahora lo que vamos a hacer es las sombras. En este caso yo voy a estar haciendo mi primer preferido, lo que hace que las sombras me duren absolutamente todo el día. Mi piel es seca, pero mis párpados sí son grasos. Entonces yo voy a estar utilizando esta base de Cover Girl, que está como súper acabada y ya la quiero acabar bien bien. Y la voy a poner como corrector o primer de todo, todo el párpado. La estoy difuminando con una brochita de lengua de gato, sin embargo yo prefiero difuminarla con los dedos porque no me gustan esas marcas que las brochas dejan. Y mientras que esperamos a que este primer, bueno, la base o el corrector, lo que hayas puesto se seque, voy a encrispar mis pestañas. Esto pues también tengo todo un video sobre cómo encrispar las pestañas, qué pestañas nos sirven, dependiendo de tu tipo de pestaña, cómo hacerlas crecer y demás. Y va a estar apareciendo arriba. Ahora voy a estar tomando de esta paleta W7 el tono más clarito, que es mate. Y me va a servir para sellar este corrector o este primer o bueno, lo que tú hayas puesto. Esto sirve, pues, esto es muy importante para que el corrector se selle y no les vayan a quedar como parches de sombras. Y eso es muy bueno para principiantes, las personas que tienen mucha experiencia no lo necesitan, pero yo sí. Ahora voy a estar tomando un tono de transición. Tú puedes utilizar uno cafecito, uno amarillito, bueno, el tono que más te guste. Yo voy a estar utilizando este que es más como morado cafezoso. Ahí estoy intentando buscar el nombre, pero ya no me acuerdo. Pero bueno, es ese que ven ahí. Y la idea de esto es empezar a aplicarlo desde la raíz de las pestañas hacia arriba, intentando seguir como la línea hacia la ceja. Es importante que no hagamos este proceso como un smokey eye normal, sino que la dirección a la que llevemos la sombra sea más hacia la esquina de la ceja. Eso es lo que nos va a dar más, más, más marcado ese look gatuno y no tan redondo. En cambio, si tú lo llevas más hacia arriba, más hacia la cuenca, como un smokey eye, lo que vas a hacer es como dar esa apariencia de ojo más grande, pero más redondo, que es lo que yo usualmente hago, así ven todos mis maquillajes. Pero este no es el caso y el objetivo esta vez va a ser un ojo más rasgado, más gatuno, más... Siento que ni siquiera están almendrados, sino más como un... no sé, como una semilla, no sé. Pero bueno, sí, ¿me entienden? Esa es la idea. Ahí les estoy diciendo que no hay que hacer así, sino que más bien hacia rasgos, a rasgos, a rasgos hacia afuera. Va riendo un poquito y no haciendo movimientos circulares, porque pues eso es lo que nos va a hacer, lo que ya les dije, que no quiero que haga. Espero estar haciéndome entender. Y ya, una vez tengamos la intensidad del color deseada, a mí personalmente me gusta utilizar la misma brocha de las cejas, porque es bastante fina y también me gusta delinear más con sombra que con un delineador normal. Cierto que es mucho más sencillo, pero pues tú te puedes delinear como a ti te guste. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar la sombra más oscura de esta paleta W7, que es una negrita, y voy a empezar a delinear siguiendo como este patrón de inclinación que antes ya habíamos marcado con la sombra. Recuerden, hacia la punta de la ceja que ya habíamos hecho. Esto nos va a seguir alargando y alargando el ojo. Te recomiendo que la hagas grande, porque eso nos va a hacer ver el ojo más gato, literalmente como un gato. Pero pues si te da miedito y esas cosas, puedes empezar intentándolo, haciendo un delineado más chiquito, más discreto. Pero finalmente lo importante aquí es que vaya hacia arriba, hacia la ceja. No lo hagas en horizontal, sino lo mismo que estábamos haciendo con la ceja, hacia arriba, para que se vea como esa mirada más juvenil, más fértil, que es lo que llama la atención de este tipo de looks. Ahora vamos a aplicar la pestañina. Les recomiendo no aplicar mucha, ni que se vean así las pestañas súper exageradas, porque eso no nos va a ayudar tanto. Eso nos va a abrir más el ojo y no lo va a hacer ver más grande, y no más rasgado, como queremos hacer. Entonces aplicamos lo suficiente como para que no se vea el polvo de las pestañas, pero no tanto como para que llamen muchísimo la atención. Lo que vamos a hacer para que sí se vean como más, más, más las pestañas, es utilizar pestañas postizas, individuales. Les recomiendo que sean individuales para poder maniobrarlas mejor, pero si tienen de las otras, pues pueden utilizar de las otras recortándolas. Entonces las vamos a poner en la esquinita y las vamos a guiar como también hacia afuera. No hacia arriba, sino más en diagonal, hacia afuera. Y yo puse tres pestañas. Una bien en la esquinita, otra un poquito más corrida y otra un poquito más allá. Intentando no llegar a la mitad, porque lo que les digo, esto nos va a hacer ver el ojo es más redondo y no tanto gatuno. Entonces recuerden todo hasta la esquinita. Ahora lo que vamos a utilizar es un delineador color piel. Intente que no sea blanco porque va a ser como muy de muñeca, pero bueno, si a ti te gusta que sea así, súper muñeca, pues puedes utilizarlo así. Y lo que vamos a hacer es pintar toda la línea del agua y nos vamos a salir un poquito en las dos esquinas, en la de lagrimal y la otra. Esto nos va a hacer ver el ojo más grande, a pesar de estar rasgado. Vamos a sellarlo con una sombrita blanca. Yo voy a estar utilizando la misma con la que selle el corrector. Y esto pues nos va a hacer que dure más. Este delineador es de Dolce Bella y suele correrse un poquito rápido, entonces por eso yo prefiero sellarlo. Y este es el resultado súper felino que vamos a obtener. Es bastante sencillo. Sí, son como un poquito de bastantes pasos, pero es bastante fácil de hacer. Yo lo hago como en cinco minutos ahora que ya me sé todos los truquitos. Pero si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Todos los links nos van a encontrar abajo. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y demás. También si quieres alguna sugerencia de algún video puedes dejármela en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo haré. Y entonces recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!